No sé cómo, cómo se han sentido en estos días. ¿Algún voluntario ahí? ¿Ninguno? Pues todo bien, gracias, bro. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está? Bien, Juanito. Qué me alegro que esté bien. Miren, ahorita la dinámica de vida cambió, ¿verdad ustedes? Ahora muchas cosas se hacen desde casa. Algunas cosas se cambiaron diferente. Hasta ir a comerse un chuco o ir a un restaurante cambió, ¿verdad ustedes? Porque no sé si se han dado cuenta que ahora las personas hasta les da desconfianza entrar a un restaurante o un centro comercial cuando es algo tan común antes, ¿verdad? Eso vino a cambiar significativamente y ojalá que eso nos ayude a ser mejores personas. No sé qué opinan ahí. Sí, profe. La verdad es que está bien difícil, profe. Ahí que no podemos salir. Ok, sí, la verdad que sí ha cambiado para todos y ojalá que esto nos cambie, ¿verdad? Y nos haga, como le decía, mejores personas para ir saliendo adelante y ver en qué podemos apoyar también. Porque hay vecinos, ¿verdad? Hay gente que no está muy lejanas, que están pasando una situación bien difícil, tal vez más difícil que la nuestra, para ver cómo se les puede apoyar también. Vamos a aprovechar lo que la situación se presta. Entonces, pasando a otro tema, vamos a ver hoy. La semana pasada vimos cómo crear una base de datos desde Python y cómo crear una tabla. Les quedó de tarea hacer cuatro tablas diferentes. Anoche estuve revisando. Muy pocos han entregado la tarea. Es decir, ¿verdad? Solo Brown, Brian, Esteban García, Dulce Portillo y Saúl Sarabia. Estuardo vi que mandó la tabla, pues nos mandó la carátula. Ahora, fíjense que en la carátula no le puse los puntos completos a alguno de ustedes. Porque tenemos que hacerlo en base a los requisitos que ahí pusimos, ¿verdad? Que es nuestro nombre completo, el rótulo que da cuarta unidad, un dibujo, no recorte, que tenga que ver con el tema y la cita bíblica. Entonces, algunos obvian eso. Entonces, si lo obvian, según las características que yo les puse en la presentación de la semana pasada, pues les tengo que quitar uno o dos puntos por no estar cumpliendo con todos los requisitos. Ustedes pueden ver su aula. Si a alguien le falta algo, pues ahí, este, háganlo como yo se lo pedí. Creo que en el caso de Esteban le puse que era en su cuaderno, no en una hojita. Ahora me mandó una hojita. Y tengo los resultados de la tercera unidad. Hay dos, tres personas que no mandaron el examen. Entonces, ustedes ya saben quiénes son. Ahí se, se comunican y recopilando lo que, lo que les decía de que la semana pasada estuvimos trabajando lo que era crear una base de datos y crear una tabla. Entonces, hoy vamos a hacer algo que va relacionado y es que vamos a, vamos a crear, a empezar a alimentar esas tablas. Vamos a alimentarlo una sola tabla con una línea de datos y lo vamos a hacer con una, dos, tres o más. ¿Para qué me sirve ese dos, tres o más? Porque hay personas que ya tienen su, empíricamente sus bases de datos en Excel, en Access o en Word, ¿verdad? Entonces, hay una forma de ir a traer eso sin lotes. Entonces, vamos a, a ver aquí cómo vamos a insertar una fila. Cuando me refiero a una fila son los datos de, de las personas, ¿verdad? Cómo voy a alimentar mi tabla. Entonces, voy a ir reexplicando porque miro que hay unos que no estuvieron la semana pasada acá. Entonces, voy a ir reexplicando las líneas de código que los que sí estuvieron, hicieron la tarea, ya las conocerán. Lo primero es que vamos a llamar a la librería o al programa SQLite, que es el gestor de base de datos que la mayoría de ustedes ya tiene instalado. Entonces, desde Python, recuerden aquí estamos en Python, ¿verdad? Entonces, desde Python vamos a llamar esta librería. Entonces, la importo, no la instalo, solo la importo, porque ya está instalado en mi sistema. Entonces, llamo a la librería de base de datos, que sería import SQL 3. Entonces, con esta simple línea de comando, yo estoy importando ya o llamando a la, al gestor de bases de datos. Luego necesito crear una conexión entre Python y la base de datos. Necesitamos hacer ese, ese enlace. Entonces, para crear, dijimos la semana pasada que esta misma línea de código que tengo aquí, que les estoy marcando. Si la base de datos no existe, la creo. Ahorita la fabrico, la creo y la grabo con ese nombre. Si ya existiera, lo único que hago es abrir la conectividad. Ahora, en este caso, creé una variable que yo se me ocurrió ponerle conexión, ¿verdad? Yo le puedo poner el nombre que yo quiera. Si se dan cuenta, sin tilde. Entonces, conexión, le asigno el signo igual. Quiere decir que le voy a asignar el comando SQL connect. Y dentro de paréntesis y comillas dobles, el nombre de la base de datos. Para la semana pasada, le pusimos base de datos agosto.db. No olvidemos el nombre y el apellido. El nombre sería esto. Y el apellido siempre va a ser el .db. Así como cuando grabamos nuestros programas en Python, que siempre le ponemos el apellido, .pye, ¿verdad? Entonces, cuando son bases de datos, .db. Con eso yo le estoy diciendo, si no existe, hágame una base de datos que se llame base de datos agosto.db. Si ya existiera, que es este caso, entonces le digo, vaya y ábrala y déjela abierta en lo que voy a trabajar. Y aquí en medio le voy a poner la línea de código que necesito. Y siempre, siempre no se nos olvide de esto, ¿verdad? Que es cerrar la conexión. Eso es por seguridad de nosotros, seguridad de nuestros trabajos, de nuestras tareas. Y si estamos trabajando en una empresa, entonces seguridad para la empresa, dejar la base cerrada. Porque si la dejo abierto, cualquier cosa puede suceder, ¿verdad? Cualquier persona se puede meter ahí a, a travesear o hacer algo. Entonces, para evitar eso, este, la dejamos siempre cerrada. Entonces, si hay alguna duda, ¿está ahí? ¿No? Están bien callados. Vamos a la siguiente. La siguiente es que vamos a crear una tabla. Entonces, eh, lo mismo, ¿verdad? Nos vamos con el código, importo, eh, la librería de base apps, SQLite. Eh, como un detalle especial, eh, cuando íbamos a empezar a ver esto, a Brian España se emocionó. Y me dijo que le iba a trabajar en MySQL. Entonces, yo le lancé el reto la semana pasada, ¿se acordarán? A ver si se aventaba. Entonces, eh, ya se aventó. Y ya hizo, pero encontró dificultades, ¿verdad? Y las dificultades son de que MySQL necesita tener un, un servidor local. Ese servidor local es el que va a, como habilitar para que ese manejador de base datos funcione. Lo que se llama un local host. En el caso de SQLite, si se dan cuenta, no necesito nada de eso. Solo lo instalo en mi sistema y él ya queda listo y dispuesto para, para ser ejecutado y para ser trabajado. Entonces, eh, fue un reto para Brian y ahí va y le, le funcionó bien. Ahora solo le toca probar a generar códigos de Python hacia allá a ver qué tal le funciona. Es solo como, como un paréntesis. Y para que aprendamos a investigar y a, y a escudriñar más allá, ¿verdad? De lo que aprenden aquí conmigo. Lo que yo les enseño es, si bien es cierto, es bastante, es bien moderno. Hay un universo allá afuera de, de más aplicaciones. Entonces, regresando aquí al código, ya importamos nuestra librería. Y ahora vamos a hacer la conexión. Estoy únicamente copiando el código de la semana pasada. No estoy haciendo nada nuevo. Conexión es igual a SQLite3.connect y el mismo nombre, ¿verdad? Baseatosagosto.db. Luego voy a crear una variable para que camine entre las tablas. Para que vaya a, a crear la primera línea, la tercera línea, la quinta línea, etc. Entonces necesito, y se me ocurrió ponerle cursor. Puedo poner el nombre que yo quiera. En este caso le puse cursor porque es la flechita blanca del, del mouse. Entonces, por donde yo muevo el mouse, por ahí ando metiéndome en todos lados. Entonces, por eso la similitud de ponerle cursor, pero ya podemos poner el nombre que yo quiera. ¿Y qué le asigno a cursor? Pues le asigno, eh, la función de la variable conexión aquí arriba definida. ¿Y qué tengo en variable conexión? La línea abierta hacia la base de datos. Esto quiere decir que el cursor ahora ya tiene línea abierta hacia la base de datos a través de la variable conexión. Con esto yo ya puedo entrar, crear tablas, borrar tablas, modificar tablas, eliminar tablas, componer datos, eliminar datos. Todo lo que yo quiera puedo caminar adentro de mi base de datos. Como recordarán la semana pasada, creamos la base, creamos una tabla y ahí nos quedamos. Entonces, ahora nos toca empezar a alimentarla. ¿Y cómo la voy a alimentar? Con este comando. La variable cursor que yo creé antes, le pongo punto ejecut. Quiere decir ejecutar o echar a andar lo que está dentro del paréntesis. ¿Y qué está dentro del paréntesis? Dice insertar adentro de la tabla personas los siguientes valores. Dice, ¿Cuánto es un inglés bien básico? Insert into personas values. Entonces, le digo, cursor ejecúteme. Que va a insertar adentro de la tabla personas los siguientes valores. Siempre dentro del paréntesis y en comillas simples. ¿Qué lugar? Se me ocurre ponerle, ¿Se acuerdan que los campos eran nombre? Apedido 1, apedido 2 y edad. Entonces, en nombre se me ocurrió ponerle Antonio. En apellido 1, Pérez. En apellido 2, Gómez. Y en edad, 35. Corregimos la base de datos de Bravo y de Brian. ¿Se acuerdan? Porque edad tenía, o no, perdón, apellido tenía numérica y era texto. O la dirección. Es por esto, ¿Verdad? Para que nosotros definamos. En este caso, la edad es un número entero. Entonces, no necesitaba ponerle de otra forma. Cierro mis paréntesis que me va a agrupar solo a los datos que ingresé ahorita. ¿Se dan cuenta? Usé comillas simples. ¿Para qué? Para que no se nos confunda con las comillas dobles que está abarcando toda la función. Mira, aquí están las comillas dobles y se cierran hasta acá. O sea, que esto abraza toda la función. Por eso, los valores los puse en comillas simples. Cierro mis dos juegos de paréntesis. Y eso es todo. Necesitamos decirle que estoy seguro que sí, eso quiero. Y que la grabe para siempre. ¿Cómo la grabo para siempre? Con este sencillo comando, connection.commit. Paréntesis vacíos. Con eso yo le estoy diciendo. Los datos de arriba están correctos. Sí, abrí la conexión. Sí, hice mi variable conexión. Hice mi variable cursor. Le inserté a Antonio Pérez Gómez de 35 años en la tabla personas. Sí, ahí estamos. Entonces, connection.commit. Con esto ya quedó grabado. Y por último, lo que hablamos la semana pasada. Cerrar siempre nuestra conexión. Por seguridad nuestra, por seguridad de la empresa, por seguridad de todo el mundo. Siempre cerramos la conexión. No dejamos nada abierto. Entonces, de esta manera yo ya creé mi base de datos. Entonces, voy a confirmar a ver si, si es cierto. Aquí les voy a compartir el código en. ¿Cómo se llama? En SQL, en Python. Entonces aquí está el código. Entonces es exactamente lo mismo que yo les acabo de pasar para allá. Solo que aquí está el código ya en editor. Y voy a ir a ver a, al programita de base de datos que todos sabemos usar ya. A ver si es cierto. Entonces aquí tengo mi programa. Entonces, necesito abrir la base de datos. Doy en Open Data Base. Recordemos siempre ir a la carpeta donde lo tengo. Entonces en, en mi caso yo hice en mis documentos. Una carpeta que se llama Python Curso. Y ahí grabé mis bases de datos. Y aquí está, mira, base de datos a voz. Entonces yo le doy. Y aquí están ya creados. Estoy usando la tabla personas. Si yo hubiera hecho más tablas. Entonces ahí los tendría. Como en el caso, digamos, base de datos 2. Que fue el ejercicio anterior. Si yo hubiera creado ahí. Ahí tendría todo mi. Todo, todo lo que he ingresado. En este caso. Fue para el ejemplo anterior. No tengo nada creado. Solamente la base vacía. Pero estamos trabajando ahorita en base de datos a voz. Ahí sí. Creo que en la llave principal, ¿qué se pone? En la llave principal, ¿se acuerdan que era? Primary Key. Ajá. Una P y una K. Pero al insertarlo en la tabla. No tenemos que escribir. No tenemos que poner nada. Se los voy a poner. Para que no, para que no haya un pierre. Solo déjame que concluyamos en esto. Y lo vamos ciclando de una vez. Entonces, esto fue lo que hicimos la semana pasada. Creamos una tabla llamada personas. Y adentro de personas, creamos un campo llamado texto. Esto no lo hice desde acá. Esto lo hice desde Python, ¿verdad? Python vino y lo creó. Hice un campo llamado a pedido 1 de texto. A pedido 2 de texto. Y edad, un número entero. Ahí ya estamos bien en lo que hicimos. Entonces, eso es básicamente como yo puedo insertar una línea de datos a mi tabla. Pero ahora, como si lo hago de uno en uno, va a tardar como 100 años, ¿verdad? Entonces, ahora lo que voy a hacer es que vamos a ver cómo hacer casi que lo mismo. Pero ya le puedo insertar dos más líneas. Y es lo que tenemos acá. Esta presentación. Está además recordarles que ya se la subía de anoche a su plataforma. Ahí la pueden descargar ustedes. Por si necesitan el código. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo mismo, ¿verdad? Importo la librería. Creo la conexión. Si es nueva base, la crea. Si ya está hecha, la abre. Y defino la variable cursor para caminar adentro de ellos. Y ahora voy a insertar el código. Pero ya no para una, sino para dos. Y más filas. Entonces, antes yo necesito tener una variable donde voy a guardar los datos de todos. Muchos, muchas personas, no me dejarán mentir. Cuando uno va a un lugar X, se registra. Y la persona que lo está registrando a uno está en Excel, ¿verdad? O sea, en Excel esa persona está escribiendo mi nombre, mi apellido, mi edad, mi dirección, mi teléfono, mi correo. Y después cuando pasan verificando. Si alguno de ustedes ha ido a un retiro de una iglesia. Pasan con las hojitas impresas de Excel. Y dice, ¿verdad? A ver, ¿dónde está Pedro Rodríguez? Ah, sí. ¿Dónde está Sergio García? ¿Dónde está Anabel Hernández? Entonces va verificando con esas columnas de Excel que generaron. Entonces, yo necesito generar una variable donde yo pueda ir a insertar esas columnas. Esa, esos datos. Ya sea que yo los escriba a mano o que los importe desde Excel. El día de hoy vamos a asumir que lo vamos a escribir a mano. Si se dan cuenta, todos vamos paso a paso. Hoy lo vamos a escribir a mano. Primero en la próxima clase vamos a importar desde Excel todo. Entonces creo mi variable. ¿Cómo se llama mi variable? Lista de personas. Y vuelvo a lo mismo. Yo le pongo el nombre a las variables que yo quiera. Si a ustedes no les gusta la lista de personas, póngale otra cosa, ¿verdad? Tablas, bases de datos, datos o clientes o qué sé yo, ¿verdad? Ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran. Entonces, si se dan cuenta, todo va entre corchetes. Es esta variable y adentro de los corchetes voy a usar una pareja de paréntesis para cada miembro. Y comillas simples. En este caso, primer nombre va a ser Pedro. Primero Pedro Rodríguez. Segundo Gómez. Y el campo edad. Un número entero. Luego me puse yo a Sergio García de León 48. O sea, el León me lo inventé. Ahora, después les voy a poner el nombre de mi hermana que vive en Veracruz. Anabella Hernández Gómez. Y su edad. Ya que terminé de hacer esto, cierro la última pareja de paréntesis y cierro los corchetes. Porque acuérdense que todo lo que abrimos lo cerramos, ¿verdad? No nos va a dar el ojo de dejarlo abierto porque ahí nos va a dar error del editor. Y ahora, ¿se acuerdan de este comando que era cursor ejecut? Aquí vamos. Cursor ejecut. Pero le agregamos la palabra many. ¿Uno sabrá qué significa many del inglés o del español? Un traductor ahí. ¿Nadie? Muchos no hay. Sí, algunos. La palabra many significa para decir muchos que se pueden contar. Entonces, algo así como sería cursor punto ejecut many o algunos o muchos. Y si se dan cuenta, le digo insert into, insertar adentro de la tabla personas, los valores. ¿Qué valores? Entonces le ponemos los cuatro signos de interrogación. Estos signos de interrogación se los pongo dependiendo cuántos campos tiene mi tabla. Y mi tabla tiene cuatro exactamente. Nombre, pedido uno, pedido dos y edad. Entonces depende de los campos que yo tenga. Ese es el número de signos de interrogación que yo le pongo separados por una coma. Entonces, ¿esto qué hace? Hace que venga Python y al ver que están los signos de interrogación va a ir a la línea de arriba. A la variable lista de personas y va a hablar. Ah, el primer signo de interrogación es Pedro. El segundo es Rodríguez. El tercero es Gómez. Y el cuarto es Vinc. Tres. Se acabó. Bajó de línea. ¿Cuál es el primero? Sergio. El segundo García. El tercero es León. El cuarto, 48. Se acabó. Bajó de línea. ¿Cuál es el primero? Nombre, Anabela. A pedido uno. A pedido dos. Edad. Se acabó. Pero como encontré Corchetti, se acabó completamente. Entonces, con esto yo termino. De esta misma manera, yo podría poner todos los campos que yo quisiera ir agregando a mi tabla. Y así yo la voy alimentando. Esto lo hacemos de una forma manual. Como les decía en la próxima clase, si Dios nos lo permite, vamos a hacer. Es una importación masiva desde Excel. Para que ustedes miren cómo se ejecuta. Entonces, le dije, va a insertar en tu persona los valores. Estos cuatro valores. Cierro mis comillas dobles. Coma. ¿De dónde voy a traer esos valores? Ah, de lista de personas. No la voy a traer de donde sea. Sino la voy a traer de la, de la variable que creé arriba. Llamada, lista de personas. Luego, lo que ustedes ya saben. La grado para siempre con commit. Y la cierro. Para evitar cualquier accidente. Luego ya saben que el procedimiento de esto es, eh. Correrlo en nuestro editor para ver si eso realmente funciona. Yo lo voy a correr aquí en, en DOS. Entonces, eh. Mi programa ya le puse por nombre. Insertar varias líneas punto PY. ¿Qué tiene que hacer aquí? Nada. Le doy Enter. Y si se dan cuenta. Ya cayó. Quiere decir que fue. Lo hizo. Y regresó. En el caso aquí arriba. Como pueden ver. Yo me equivoqué. Definí mal la variable. Entonces, cuando lo ejecuté. Me dio error. ¿Por qué? Porque en el ejercicio anterior. Nosotros estábamos usando una tabla llamada. Tabla 1. Y ahorita estamos usando la tabla llamada personas. Entonces, yo me equivoqué. Y le dejé el tabla 1 en el, en el texto. Entonces, aquí podemos ver que me dio el error. Me está diciendo. Mire, usted quiere agregarle. Pero aquí en verdad. Si la tabla personas no aparece en esta base de datos. Porque yo estaba tratando de entrar a una base de datos equivocada. Por eso es que debemos de tener el control. Si no hace nada. Como ahorita. Lo voy a volver a hacer. Le doy Enter. Ahí está. No hizo nada. Quiere decir que sí lo ejecutó correctamente. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ir a, a revisar mi editor de base de datos. Y esta es la que teníamos. ¿Verdad? Entonces basta con verificar que es la base de datos. En este caso, base de datos a voz. De hoy donde dice Browse Data. Ahí está. Mira. Se dieron cuenta que corrí tres veces o cuatro veces el programa ahorita. Entonces lo hizo todas las veces que yo no corrí. Entonces esta fue la primera vez que yo lo hice. De ahí lo volví a correr. Entonces ahí lo fue alimentando. Conforme yo lo iba ejecutando. Lo lógico es que yo le pongo un contador que se ya lo ejecutó una vez. No le va a dar dos, ni tres, ni cincuenta veces. Pero como es para cuestiones de ejemplo. Las veces que yo lo corrí. Así fue como él lo ejecutó. En esa tabla. Perdón. En esa tabla la primary key era el nombre, ¿no? Primary key. Él le pone como automático. Si yo no se lo definí. Se lo pone el primero que aparecía. en este caso era el nombre entonces por eso es que nosotros siempre se lo definimos para evitar quien va a ser que él piense por nosotros nosotros se lo vamos a ir diciendo entonces más o menos esto es lo que lo que tenemos que hacer para la tarea que les dejé así rápidamente les voy a explicar la tarea fíjense que yo tenía planificado que viéramos siete temas, ahorita yo se los reduje a tres clases de los siete temas pero si los vamos a ver y es que vamos a tener yo les había puesto un valor a la carátula y a esta tarea que quedaron de cinco y cinco pero por disposición de dirección entonces estas doce actividades valen quince puntos entonces son treinta puntos que ustedes pueden generar de una forma bien bien rápida y bien sencilla y es mandándome fotos de su carátula con todos los requisitos que se pide ahí en la actividad está el powerpoint donde están los requisitos y crear una base de datos como esta pero con cuatro tablas ya no era solo con una sino que eran cuatro tablas de una biblioteca ¿verdad? que eran los datos de la biblioteca los datos del libro del autor y la reseña del libro y el jueves primero de dos vamos a ver cómo ir a traer datos desde excel y si nos da tiempo cómo ir a copiar datos desde una página web para que si el martes que tendríamos clase creo que el martes es nuestra última clase creo que todo el martes sí fue esto ¿es que nos habían dicho que solo esta semana tenemos clases? ah de veras sí bueno la final va entonces si solo esta entonces el martes yo haría una reunión con ustedes para explicarles el proyecto final el proyecto final vamos a involucrar esto ¿verdad? bases de datos elementos gráficos de Techint vamos a hacer un proyecto así bien profesional bien bonito para que se va a valer 70 puntos va va a equivaler casi que a casi gran parte de su nota de la cuarta unidad y con esto cerraríamos con esto no quiero decir que aquí se acabó todo ¿verdad? si alguno de ustedes tiene una duda o algo nos hemos estado comunicando por correo con la mayoría de ustedes yo los he estado molestando a los que les faltan tareas por entregar a los que nos mandaron su evaluación la verdad que yo los molesto para bien de ustedes porque yo sé que con eso ustedes van a alcanzar la nota requerida para poder ganar la clase porque por perder programación nos pueden graduar ¿verdad? entonces yo los he estado molestando en algunos casos les he pasado el software por otras vías para que lo tengan ahí instalado y y cuando alguno me dice hoy no me pude conectar ¿verdad? hay unos que tenían 5 o 6 semanas de no conectar que se los puse también no es lo mismo que yo revise la presentación a que a que mire la explicación cómo funciona y como lo estamos haciendo en vivo ¿verdad? si se dan cuenta ahí lo va generando y lo va haciendo de una vez es si ustedes van viendo si funciona o si son puros cuentos pero gracias a ellos ha funcionado bien obvio que yo en mi casa antes pruebo el código porque ya saben que en el ratito a veces algo se le escapa uno entonces el jueves entonces primero les vamos a ver cómo absorber datos desde Excel y de una página web por lo menos Excel que es lo que me interesa que es donde la mayoría de gente que no es programadora trabaja y ahí guarda sus bases de datos cómo nosotros podemos ir a importar esos datos desde Excel y la semana siguiente ya trabajamos nuestro proyecto entonces para esta semana el regalo es que solo está la carátula y la y la base de datos de la librería de la biblioteca Profe Profe los proyectos parece que se entregan la otra semana yo creo que se los dejamos ahí por el lunes o martes y se entregan como a los tres días algo así no mañana lo van a dar y dicen que es para el lunes de veras bueno si estuve leyendo no sé si es así si así nos dijo la Missingred nos dijo que iban a dejar solo dos proyectos dos tareas dos actividades que ya se las puse que es la carátula y la y la base de datos de la librería aparte yo nos dijo que habían proyectos integrados ah sí 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 es cierto pero nosotros no vamos integrados nosotros somos creídos nosotros programamos solitos entonces el mío me imagino que la otra semana se lo van a colgar y van a dar días para hacerlo ¿verdad? la verdad que yo no me quise integrar porque sí quería que ustedes le metieran ganas a a trabajar la base de datos full ¿verdad? que no nos distrajeramos entonces por eso sí los integrados empiezan mañana es donde va con otras materias pero en este caso nos vamos solitos con uno solo de 70 puntos en el que vamos a hacer una base de datos es lo más seguro y lo vamos a ordenar con el torno gráfico T5 y con eso creo que que concluimos y ahí estamos ¿verdad? está de más recordarles que para los que van a una ingeniería en sistemas o algo así ahí estamos a la orden por alguna consulta hasta el día de hoy algunos ex vatos que me preguntan algunos detalles de programación y para mí es justo apoyarlos ¿verdad? me alegro que hoy sí nos conectamos bastantes que había unos que habían andado algo jugados pero hoy sí estamos la mayoría de la clase eso me alegra y he hecho moleganes si alguien tiene alguna duda o algo me manda correo y yo le resuelvo las tareas las suben a la plataforma a menos que sea un caso especial ¿verdad? me las manda por correo porfa y tareas ya calificadas no me las vuelvan a enviar ¿verdad? porque me hago bolas a veces ahí hubo alguien que me mandó 14 tareas de la segunda y la tercera unidad y tenía que andar que viendo cuál era cuál pero ya a todos les actualicé su nota anoche entonces en este caso los cuatro que mencioné y en el caso de Estuardo que me mandó su base de datos pero no me ha mandado la carátula y en el caso me olvidó hoy se la envió y en el caso de Esteban García que me mandó la carátula pero no mandó la base de datos y los que ya mandaron todo está Sarabia Dulce Portillo Brian España y Bravo los demás ponerse pilas Profe entonces solo van a ser esas dos áreas de 15 puntos nada más y un proyecto de 70 ok gracias ajá ahí estamos una pregunta Profe una pregunta la carátula tenía que llevar el dibujo la cita el nombre de uno y la cuarta unidad va así es así es solo solo en su cuaderno si obviamente gracias bueno Bravo ya preguntaron ah si que cuantos saqué nota que en estas dos áreas ah yo creo que me confundí le puse 15 y 15 a nada gracias bueno entonces miren este es el regalo de la cuarta unidad dos cosas bien sencillas ya van 30 puntos de un solo el proyecto de 70 y y con eso ya libramos solo necesito si alguien todavía anoche estuve subiéndole calificación a los que no habían entregado la tercera todavía sigo esperando hay algunos que están en blanco para que lo manden y yo con mucho gusto les sumo su nota así que nos vemos el jueves muchachos que Dios los bendiga vayan a revisar su plataforma ahí está la presentación de su vida y el jueves vemos como importar datos desde Excel y si nos da tiempo como importar desde una página web así que eso es todo por hoy Dios los bendiga espero que tengan un feliz día y apúntenme su asistencia porfa en el chat antes de que se me olvide pónganme ahí su asistencia su nombre y la palabra presente y y ahí estamos nos queda un minuto de conexión a Álvaro que pongan su asistencia y me alegró ver a Angie hoy conectada que bueno y y a Darin que también ya teníamos días de no verlo y a y a Werner que también tenía días que bueno que están aquí ah profe perdón por no conectarme no tenga pena la cosa es que mande todos y que vaya aprendiendo entonces pónganme ahí su nombre nos van quedando 30 segundos para para apuntar su asistencia en el chat pero ya me mandaste tu nombre a privado no ya me di cuenta cuando no ahí me ahí ponen su asistencia no lo manden en privado mándenlo en público para que Monterroso también me lo mandó a privado público muchachos el público estamos bueno bueno ¡Gracias!